El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. Con total seguridad y acompañado de su equipo servicial, cambia un precio insuperable con el cupón Curwen. Hoy es miércoles 19 de abril y en los últimos días, debido a la investigación de la Fiscalía por presunto lavado de activos contra el exsecretario fujimorista Joaquín Ramírez y el escándalo de la congresista María Cordero Jontay, Fuerza Popular ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta y hay muchas cosas que están pasando que no están siendo debidamente revisadas. ¿Por qué están saliendo tantas noticias sobre Pierre Figari, el sueldo de Keiko Fujimori y una serie de oficios de Fuerza Popular sobre el caso de la congresista Mocha Sueldos? Estas son las preguntas que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en tiktok arrobañero de Curwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esta gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles ya paciplines. Les presento a Boquitas Perú, una empresa dedicada a la venta de plantas carnívoras. Sí, oíste bien, plantas carnívoras, las que van a eliminar los bosquitos de tu casa. Si quieres sorprender a esa persona especial por su cumpleaños, aniversario o cualquier evento, regala Boquitas como opción original y diferente. Boquitas hace envíos a nivel nacional, te incluyen un manual de cuidado y una partida de nacimiento para que le pongas un nombre a tu mascota vegetal. Recuerda decir que vienes de parte del diario de Curwen para que te den un detalle especial. Síguelos en Instagram como boquitas-peru en su web boquitasperu.com o al 994-8256. Ahora sí, comencemos. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso y lo primero que vamos a revisar es este tema del sueldo de Keiko Fujimori. El lunes 17 en Canal N, el fujimorista Hernando Guerra García fue entrevistado por Jaime Chincha y uno de los temas de los que hablaron fue el sueldo mensual que recibe Keiko Fujimori como presidenta del partido fujimorista. En resumen, Hernando Guerra García se negó a responder esta pregunta, dijo que es algo que no le preocupa e hizo varios intentos por cambiar de tema. No sabe entonces de qué vive la señora Fujimori. O sea, todos nos ganamos el pan, ¿no? Por supuesto, y ojalá que sus piensos puedan venir del partido de otros lados. A mí no me preocupa eso. No sabe usted de qué vive su líder, su jefa política. Yo creo que ella vive de construir un partido. Su vida la he dedicado a eso. ¿De qué vive? ¿Cómo se gana el pan? ¿Cómo se gana los frejoles? ¿Cuánto gana el mes? No sabe. ¿Por qué hizo esto? Porque esta es una pregunta que ni Keiko ni su partido han sabido responder claramente por lo menos desde hace una década. En la campaña del 2011, en su primera candidatura presidencial, Keiko Fujimori dijo que vivía de su sueldo como congresista, pero dos años después, cuando ya era lideresa de Fuerza 2011 y la gente se preguntaba de qué vivía, Keiko dijo que recibía un sueldo mensual de aproximadamente 7 mil soles de su partido y que este dinero salía del 10% que todos los congresistas de su bancada aportaban al partido fujimorista. En el 2015, cuando los medios detectaron que el estilo de vida de Keiko Fujimori no coincidía con el de una persona que supuestamente gana 7 mil soles mensuales, Keiko dijo que los gastos de su familia eran compartidos con su esposo Mark Vito, quien sorprendentemente dijo haber seguido un curso de corretaje que le permitió poner su propia inmobiliaria con un capital de mil soles y ganar medio millón de dólares en su primer año. Como era de esperarse, el tremendo éxito de la inmobiliaria terminó siendo investigado por la Fiscalía en el caso Cocteles y en el 2020, el fiscal José Domingo Pérez reveló que desde el 2015 hasta el 2018 la inmobiliaria de Mark Vito suscribió 19 contratos por los que obtuvo comisiones de poco más de 2 millones de dólares, pero desde el 2018 hasta el 2019 la inmobiliaria no registró ingresos y tuvo pérdidas millonarias. Como señala este informe de Hildebrand publicado en septiembre del 2020, en cuatro años la empresa de Mark Vito realizó operaciones inmobiliarias por más de, escucha bien, 65 millones de dólares. Y muchos de sus clientes fueron aportantes de las campañas presidenciales de Keiko Fujimori. En conclusión, por ahora no se sabe a cuánto asciende el sueldo mensual que recibe Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Se supone que este es asignado por el partido que recibe financiamiento de la OMP y el 10% del sueldo de su bancada, pero por lo que viene investigando la Fiscalía, pareciera que la pregunta es otra. Y ya que hablamos de la Fiscalía, pasemos al segundo tema que está pasando un poco desapercibido. ¿Recuerdas que en este video que aparece en pantalla te conté todo el caso de Alas Peruanas y Joaquín Ramírez, la incautación de casi 300 bienes valorizados en mil millones de dólares y la presunta organización criminal que tendría como brazo político a Keiko Fujimori y Pierre Figari? Bueno, el día de ayer La República ha publicado el informe que estás viendo en pantalla elaborado por el periodista Ángel Paez, que en resumen nos cuenta por qué han incluido a Pierre Figari en este caso de presunto lavado de activos. Para quienes no lo conozcan, Pierre Figari es uno de los más importantes asesores de Keiko Fujimori, solo por debajo de su mano derecha Ana Vega, y lo que cuenta La República es que la Unidad de Inteligencia Financiera ha reportado a la Fiscalía que cuatro empresas de Joaquín Ramírez, Lima, Ingeniería y Construcción, Capricornio, Import, Integral Technologies y Offsot.com realizaron 96 transferencias por un total de 181 mil 500 dólares a las cuentas de Pierre Figari entre el 2013 y el 2017. Es decir, cuando Figari era asesor de Keiko Fujimori, personero legal titular, representante legal, secretario nacional de ética, secretario nacional de justicia y secretario nacional de organización de fuerza popular, y cuando la entonces procuradora de lavado de activos Julia Príncipe había denunciado a Joaquín Ramírez por presunto lavado de activos. Según La República, Pierre Figari asegura que los pagos de las empresas de Ramírez se realizaron por sus servicios de consultoría y asesoría jurídica, pero para la Fiscalía se trataría de una operación de triangulación diseñada por el propio Joaquín Ramírez. ¿Qué quiere decir esto en sencillo? Lo que pasa es que para la Fiscalía, cuando Fidel Ramírez era rector de alas peruanas, su sobrino Joaquín simuló una serie de contratos utilizando a sus empresas y son estas mismas empresas las que realizaron depósitos a las cuentas de Pierre Figari por sus servicios de consultoría. Según la Fiscalía, abro comillas, esto último cuenta como asidero respecto de la existencia de una triangulación, ya que estas operaciones sospechosas, las transferencias de las empresas de Joaquín Ramírez a Figari, se realizaron antes de las elecciones presidenciales del 2016. Esto permite inferir, lógicamente, que se trataba de dirigir el dinero maculado obtenido del delito del fraude hacia el patrimonio político de Fuerza Popular. Otro detalle que resalta el informe de la República es que la Unidad de Inteligencia Financiera reportó a la Fiscalía del lavado de activos sobre las operaciones de Pierre Figari debido a que las sumas de dinero que movía en sus cuentas superaban a sus ingresos. Además de comprar un departamento en Chacarilla por 194 mil dólares, se supone que lo hizo con un crédito hipotecario, pero para la Fiscalía esto sería una simulación, Figari compró cuatro vehículos marca Mercedes-Benz. Por si acaso, como recuerda la República, además de estar siendo investigado por supuestamente formar parte del brazo político de la organización criminal en la que también estarían involucrados Joaquín Ramírez y a las peruanas, Pierre Figari fue acusado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, crimen organizado y obstrucción a la justicia por el caso Cocteles y la Fiscalía ha pedido 30 años y 10 meses de cárcel en su contra. El tercer y último tema que tenemos que revisar es el caso de María Cordero Jontay. ¿Recuerdas que en el video de ayer te conté que debido a las capturas de WhatsApp y el audio difundidos por Punto Final, que demuestran que tomaba una buena parte del sueldo de un ex trabajador del Congreso y que lo presionó para ir a un cajero a sacar la plata, Fuerza Popular anunció su expulsión del partido y la presentación de una serie de denuncias? Para empezar, María Cordero le ha enviado el oficio que estás viendo en pantalla a Milagros Takayama para renunciar a la bancada de Fuerza Popular. Pero lo que llama la atención de este oficio es que la congresista asegura que las conversaciones difundidas por Punto Final han sido sacadas de contexto y que va a intentar demostrar su inocencia. Como vimos en el video de ayer, a diferencia de los cuatro casos de congresistas que también están siendo investigadas por la Fiscalía por presuntamente haber tomado una parte de los sueldos de sus trabajadores, el caso de María Cordero es especial porque hay un audio con su voz en el que se le escucha exigiendo el dinero porque según ella está endeudada hasta los huesos por los gastos de campaña y sus propios compañeros de bancada han confirmado que se trata de su voz. Además, este es un dato importantísimo que también desbarata la versión de Fuerza Popular de que no sabían nada de lo que estaba haciendo su congresista. En abril del 2015, cuando María Cordero era congresista de Fuerza 2011 y presidenta de la Comisión de la Mujer, ella fue suspendida por su partido debido a que dos ex trabajadoras identificadas como Melisa Mesa y Edith Lorenzo denunciaron ante los medios que la congresista Cordero recortó sus sueldos y el de un tercero que prefirió no ser identificado para utilizar el dinero en una eventual campaña por su reelección. En ese entonces, la congresista Cordero dijo que todo era mentira y que estaba siendo amenazada por los ex trabajadores, pero que de todas maneras prefería ser suspendida para que se investiguen los hechos. A pesar de todos estos antecedentes, Fuerza Popular le dio el número uno de la lista congresal de Tumbes en la elección del 2021 y María Cordero asegura que su audio, exigiendo una parte del sueldo de un ex trabajador, ha sido sacado de contexto. Por si acaso, en un primer comunicado publicado el día de ayer, Fuerza Popular informó que había recibido el oficio de María Cordero renunciando a la bancada, pero que la Secretaría Nacional había decidido rechazarla debido a que iban a continuar con el proceso de expulsión. Y en un segundo comunicado, también publicado el día de ayer, la bancada hizo un resumen de todas las medidas que vienen tomando por el caso de María Cordero. Además del proceso de expulsión y su retiro de las 12 comisiones de las que formaba parte, incluyendo la Comisión Permanente, Fuerza Popular ha presentado una denuncia ante la Comisión de Ética y una denuncia constitucional con la finalidad de que sea desaforada. Esto afectaría directamente a María Cordero porque quedaría fuera del Congreso, pero la bancada fujimorista recibiría al accesitario, así que a ellos les conviene. Ojo, debido a las declaraciones de María Cordero sobre un supuesto gasto de $300,000 en la campaña del 2021, la OMP le ha enviado la carta que estás viendo en pantalla solicitando información. Como vimos en el video de ayer, la congresista asegura haber gastado todo este dinero en la primera vuelta de las elecciones del 2021, pero en su declaración jurada ante la OMP solo reportó $4,025. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6 y media de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que para participar de un Zoom vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difundle información, comparte el video.